Aquí en la puerta central de este templo histórico, precisamente del lado poniente, se encuentra una placa alusiva, de lo cual yo les he comentado, de que dice aquí estuvo la ermita de San Sebastián Mártir hasta la primera mitad del siglo XVII, en que dio principio la construcción actual. Esto es para que todo el mundo que venga de otras partes y les interesa la historia, se puedan dar cuenta de cómo este templo fue evolucionando. Y aquí podemos ver lo que les decía, vemos aquí un tipo de piedra, aquí roca, tenemos otra a veces más porosa, que vemos que también utilizaron roca de origen volcánico, que no es otra cosa que lava, que se enfrió rápidamente y por eso es muy porosa. Y luego para hacer los macizos de este templo, intercalaban a base, yo creo que con un marro o algo, piedras para que éstas fueran así compactando todo lo que ellos estaban colocando y le dieran la fortaleza para poder sostener estos muros que actualmente no han sido renovados y se mantienen a través de los años. Desde el siglo XVII, lo vuelvo a repetir, existe esta construcción actual y qué bueno que las autoridades se siguen preocupando por tener datos históricos para mostrarlos a otras partes del mundo. En la parte central de este recinto, que tiene dos cuerpos más hacia los lados, se localiza la pintura de la Virgen del Refugio, una virgen que data de 1879 y que aquí usted va a recordar este nombre, esta pintura fue elaborada por Pablo Valdés, usted habrá mucho escuchado aquí en Guadalajara, que vamos a la calle de Pablo Valdés a esto, etcétera. Bueno, pues ya sabe quién fue Pablo Valdés, fue el que ejecutó esta pintura para este recinto católico. También tenemos en otra de las áreas, otra capilla que data de 1560, que fue la primer capilla elaborada exclusivamente para la Virgen de Guadalupe. Históricamente hablando, después de la aparición de la Virgen, esta es la primer capilla que se hizo exclusivamente para poder albergar esta imagen. Acá al fondo, que viene siendo el tercer cuerpo que está ubicado hacia la parte poniente de nuestra ciudad, se localiza otra capilla en la cual se tiene lo que es la crucifixión, que no deja de ser importante, porque aquí también pueden ver un poco de la historia de lo que aconteció en aquellas épocas, que se trata de la crucifixión. Estimados televidentes, después de haberles mostrado el primer recinto histórico que fue San Sebastián de Analco, ahora estamos un poco más al oriente, a exactamente tres cuadras del primero, en donde también se considera otro lugar histórico de mucha importancia para nuestra ciudad, y se trata de San José de Analco. Este se construyó en el año de 1543, y ¿por qué razón tiene esa importancia histórica? Porque aquí fue donde llegó Fray Antonio de Segovia, con algunos colonizadores, y se trajo algunos frailes, y aquí fundaron uno de los primeros conventos que se pudo realizar para la ciudad de Guadalajara. Digo uno de los primeros, porque recuerden que el primero fue en Tetlán, donde estuvo Guadalajara, en la que podemos considerar la penúltima vez antes de ser fundada en el lugar actual. De tal manera que aquí, en este templo, está construido de dos cuerpos. En uno de ellos se localiza lo que es para la Virgen María, y el otro para San José, de lo cual lleva ese nombre el templo de este último. Y también Analco, porque recuerden que está también ubicado al otro lado del río, lo que es ahora la Calzada Independencia. Voy a seguir comentándoles algo histórico sobre la importancia de este recinto, de tal manera que les invito a que no se retiren, y volvemos enseguida con ustedes. En uno de los cuerpos de este templo de San José, se localiza el altar de la Virgen de la Salud. Curiosamente, les voy a platicar algo anecdotario de esta imagen. Resulta de que cuando Fray Antonio de Segovia hizo en este lugar el primer convento en el que se albergaron los primeros frailes, después se trajo a la Virgen de la Salud una imagen que fue extraída de la zona de Páscuaro para ser aquí adorada. Resulta que parece ser que fue esta imagen tan milagrosa, que todos los del barrio de aquí de Analco la buscaban y venían y le pedían y les concedía los favores. De tal manera que esta Virgen que había sido traída por unos cuantos días, resultó que fueron muchos los años que estuvo aquí en este lugar. Al darse cuenta, todos los moradores de allá de Michoacán, lo único que hicieron fue venir a reclamar la imagen y no se las querían entregar. Hubo un pequeño pleito, pero por fin se la lograron llevar para restablecerla de nuevo en su santuario, que está ubicado en Páscuaro, Michoacán. Resulta que, pues viendo toda la afluencia de gente que venía a hacer peticiones, se vieron en la necesidad de hacer una réplica de esta Virgen también con caña de azúcar, que esto se hizo una imagen igual y hasta la fecha sigue siendo venerada en este lugar. Pero recordamos que la original está en la zona de Páscuaro, Michoacán. La tradición que hay siempre, lo que ha habido aquí, los tejuenos, las tortas, todo. Pues todo, todo bien tranquilo, todo bien, porque mucha gente dice que no me dicen analco, y dicen, ay qué barrio, pero no, nada de eso, es muy tranquilo el barrio, la gente pues es noble, buena gente. Y esta zona vivimos muy tranquilamente, todos venimos a la iglesia, yo vivo aquí en Guadalupe, es una calle súper tranquila, antes era una calle de perdición, y ya gracias a la policía ahora está en muy buenas condiciones, o sea, no me puedo quejar. ¡Gracias!